qué pasa gente aquí estamos grabando por la mañanita bien temprano está conmigo el nacido y el josema estamos aquí de tranquis ya por fin se fue el puente que no vea que hemos tenido aquí en cada y muchísima gente ya por fin vamos a disfrutar una sesión medio solitaria no sé si vamos a estar solo o no pero por lo menos menos gente que ayer y que antes ayer y que el otro también vamos a tener seguro que pasa me falta el gorro mentiroso y tenemos ahí yo que sé habrá un me gusta la serie o la entre con Fred yo te pico tú métete por delante mío y no so matar y sabes la playa no hay nadie en el agua todavía sólo cito por ahí el palmas yo creo que es el primer día así de invierno que que hace frío de verdad hay olita bro mira a la izquierda eso que guapo como que no mira eso un poquito de tubos yo creo que yo voy yo en esta ola lo único que se hace pero todos los baños de esta ola es bajármela y intentan tuba no abre tubo pierdo ola es lo único que intento y después una ola perfecta que abre a mí me pasa igual yo como haya tubo ya me me rayo con los tubos y ya me pego toda la sesión intentando entubar me cuando no lo hay pero seguramente no calientas ni nada ahora están jóvenes y la verdad que está vendiendo está guapo está sacando bastante le están saliendo buenas tablota y yo el agua está más buena que fuera y yo estamos solos y yo yo y en e e e e e Oh, que buena esta Oh Dios Ehh dale dale Venga va que esto se pone bueno va Vamos te esta poniendo interesante Mira esta mierda esta mas constante y todo ¡Pete! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh, no hay nada! ¡Woohoo! 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 Izquierda Pero es una barra no? No lo veo 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 ¡Vamos! Cuéntale algo a los espectadores Clávales la gotita de agua de la calva Mira, mira Estoy como los patos No me mojo el pelo Coge la toalla para secarse solamente la ceca Josema es el que intenta Sartahola y se da cuenta que está solo Claro, le gusta Sartahola Es su único interés, Sartahola Y yo venga, un follow-up Se me ha pisado Y yo un follow-up, pero si es que no puedo Y ya salió volando por ahí, ¿no? Eso parece Salió volando ahí Y esta gente está hablando de las barras Las barras... ¿Las barras como son, Seba? Las barras son el futuro del surfe Si quieres surfear solo, coge una barra A meter a una playa de barras Es total... Dios, eso es verdad, ¿eh? Total ¡Vamos a la barra! ¡Ey! Yo no sé nada Cuéntalo que te ha pasado, ¿eh? Yo he visto ahí un take off un poco ¿Un poco off? Sí He hecho el take off un poco chungo ya y nada todo por saltarle la dola el guay lucas al final no ha salido patada ahora voy a intentar saltarle otra otra? tío tío hasta nada yo no voy yo no voy uuu que barra era bueno ahí ojo me tocó no ha tenido buenas vistas eh? yo no veo eh buena esta eh este tipo no se va a ver ya lo se que no pero yo si la visto, me da igual yo lo hace eh aca Casi, casi ¿A lo caer? No puedo Dale, es rota ¿Qué hace más? Tío, cuando va detrás Cae un flote Se ha quedado arriba Me han acojonado mismo Me lo ha pensado, digo, no Va a ser que no Bueno, se ha intentado el follow Tío, es que cuando va detrás, solo me sale correr Me da, no sé, no soy capaz de hacer nada Tío, el tío se la tiene que jugar Si tenemos que llevar hasta la reparada, se la juega uno y ya está No, la mía es ya reparada, hay que llevarla Hay que llevarla ya, ¿no? Nos la jugamos aquí por los followers Y por vosotros, ustedes Si estáis viendo esto, nos la jugamos del tirón El problema de Ocema es que si hay cámara No surfea, él solo quiere Tartar sin campo Totalmente Ya Hay que verlo, no? No 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 think No 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 Que surfez solo no, yo que je, para que el mar esté más tranquilo. Qué tío más loco. Yo a este tío no le sé mucha cuenta que está muy loco. Tío, mira los calcetines. Qué guapo, loco. El aguacate, lo que se lleva ahora. Yo no sé si habrá visto ese tubo o no, pero alguna cosita. Yo lo he visto, yo lo he visto. Se ha pegado un tubo guapísimo. ¿Y mentiras? ¿Lo he visto? Sí. Claro, el que te ha pegado delante mío, ¿no? Pero, ¿tú crees que ha sido tubo eso o no? Sí, ha sido tubo. Estaba tapado. Lo que pasa es que lo hago probar apuntando para delante y no sé. Y no creo que se vea nada, ¿no? Pero bueno, guapo. Pues nada, aquí ya me despido. Que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto. Pues aquí te dejo otro videíaco. Nos vemos, chavales. Sí, nos vemos, nos vemos. La guilla.